Gracias por continuar con nosotros aquí en Martinal, nos visita el buen amigo William Pérez Figuereo, presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados, para conversar con nosotros de varios temas, sobre todo del reordenamiento del transporte en la República Dominicana, William, gracias por estar con nosotros. Sí, buenos días, buenos días Ulises, buenos días don Geraldino, para nosotros es un gran honor estar aquí con ustedes, hoy hablando de transporte, ¿verdad que sí? De transporte, por favor. Bueno, dicen, dice el Ministerio de Industria y Comercio que en los últimos dos o tres meses se ha rebajado hasta 30 pesos en el precio del galón del combustible, dígase de la gasolina, y que eso no se refleja en los precios que le cobran a los que lo usan el servicio, ¿qué pasa con eso? Sí, realmente, don Geraldino es cierto, se han producido varias rebajas en los precios de los combustibles, exceptuando el gas natural, que se ha mantenido intacto, pero después lo que es el GLP, gasolina y diésel, que es lo que nosotros consumimos, aunque apenas el 1% del sector chofer utiliza gasolina. ¿El 1%? El 1%, nosotros utilizamos GLP. O sea, del transporte público, solo el 1% de las unidades echan gasolina. Y es por cabeza dura. Pero entonces no hay razón a incrementar el pasaje, entonces, William. Exacto, en la gran mayoría utilizamos GLP y diésel, porque imagínese usted conchando en gasolina, ¿cómo le va a ir? Y gas natural. Y gas natural, nada menos. Solo el 1%. ¿Cuál es el que más usan? Nosotros, el GLP, se utiliza en un 95%. Luego el gasoil. Después va el diésel y, por último, el gas natural se utiliza. Porque el diésel lo usan en las... En la guagua. En la guagua. En la guagua y los cabrones. Entonces no tiene sentido que haya esas exenciones que hay, ¿cómo que ustedes le llaman? ¿Qué es lo que el gobierno le da? El subsidio. ¿El subsidio? No, el subsidio fue desmontado en el 2015. Sí, pero están presionando para que vuelvan. Porque el subsidio era el diésel. Exacto. Era el diésel y ahora algunos sectores que, los que tienen el privilegio de tener el bono gas, nosotros no tenemos el bono gas, no hemos sido agraciados con esto. Cuando... Pero, 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 perdón, casi... Cuando, perdón, cuando tú dices nosotros, la CNTU no lo tiene. CNTU no tiene el bono gas. Pero ningún, ningún organismo del transporte lo tiene tampoco. No, no, hay, claro, hay entidades que tienen el bono gas. Pero, ¿no se supone que eso sea para las amas de casa? No, el bono gas es para el transporte. Las amas de casa tienen un tipo de subsidio en el GLP, pero es de menor proporción. Pero, ¿cómo puede ser, o sea, lo que me parece inconcebible, cómo puede ser que para un asunto comercial se establezca un subsidio de este tipo? No, es que no es comercial, es de servicio público. Es de servicio. Pero, pero... Pero es comercial. Porque el que tiene una unidad dando un servicio público cobra por eso. Bueno, pero el problema es que le pusieron el bono gas para que no fuera tan alto el precio. Para que el pasaje estuviera bajo. Inalterable. Sin embargo, es como usted dice, es un servicio que se vende a la población, diferente a alguna gente que piensa en que el pueblo está mendigando, ¿no? El pueblo paga su pasaje. Claro que lo paga. Y hay que darle entrada a todo el ajo. Y muy mal servicio. Pero, pero, pero una, una de las, uno de los argumentos que mayor se usa para protestar en este país es los precios de la gasolina. Óyeme, pero, pero yo estoy sorprendido. Solo el 1% de las unidades que ofrecen servicios utilizan gasolina. Porque le hemos dicho, conviertan esos vehículos a GLP. O diésel en su, como se pueda, ¿verdad? Porque habrá que cambiar el motor. Pero realmente, como tú puedes un poquito sobrevivir en la situación de los combustibles, es si tú has convertido tu carro a GLP o le cambiaste el motor y lo tiene diésel. Porque en gasolina no es fácil. ¿Ustedes están de acuerdo con que se lleve el GLP a las estaciones de gasolina? No, no estamos de acuerdo. No tan, ¿por qué? Nosotros hicimos un estudio sobre eso e incluso tenemos el estudio que hicimos recientemente en Estados Unidos donde estuvimos trabajando con el sistema de transporte escolar. Y en Estados Unidos sí existe el GLP conjuntamente con la gasolina. Pero es un tanque adicional, provisional, que está en el patio de esas estaciones. Y usted solo puede ir con el tanquecito del barbecue o un tanquecito que usted puede tener adicional por una casualidad. Entonces usted va desmontado del vehículo, llena su tanquecito, que no coge más de 5 o 6 galones. Entonces usted puede ir a hacer su asado, su asunto, pero no utilizarlo en vehículo. O sea, nadie en Estados Unidos se atreve a montarle un GLP. Pero eso no está aprobado, William. O sea, que por eso allí se permite, lo dijimos claro. Porque imagínese usted una estación de esta con 10.000 galones de gasolina, 5.000 de diésel y 10.000 de gas en un solo establecimiento. Usted se va a desmontar con su familia a tomar su refresco. No lo haría. Entonces hemos dicho que hay que respetar y aprovechar estos espacios tan hermosos que tienen las estaciones, que han hecho inversiones hermosísimas, que yo cuando me voy a juntar con alguien, con un amigo, con un periódico, con cualquier gente, le digo, nos juntamos en tal estación con tranquilidad. O sea, pongo una recarga, compro un refresco, compro una botellita de agua. O sea, me siento tranquilo, pero a la hora que tenga un tanque de GLP metido, yo no me voy a sentar en esa estación. Pero eso no está aprobado, William, pero eso está funcionando. ¿En dónde? No. Dice, no, aquí no. ¿El qué? No. O sea, junta, en conjunto, no, no, no están. En las estaciones de combustible de gasolina y gasoil no se vende gas. Cuando salgamos del programa, vamos, que yo lo voy a llevar. Usted dice el gas natural. No, no, GLP. No, no, no. Que es ilegal. No, no, pero yo le estoy diciendo. Incluso, recuerda que el Ministerio de Industria dijo que eso, mientras tanto quedaba así. Pero yo le estoy diciendo que cuando salgamos de este programa, salgamos de aquí para allá. Sería importante conocerlo. Sería importante conocerlo. Yo no tengo el gusto, ¿verdad?, de poderlo conocer. Sí conozco de algunos amigos míos que tienen estaciones que sí tienen el gas natural, pero no el GLP. Ah, gas natural. Gas natural, sí. A la salida de San Cristóbal ahí hay una, la primera que es de Mella, tiene su gas natural. Pero ¿y el gas natural no es lo mismo que el gas propano? No, no, es diferente. El gas natural es... Pero son combustibles diferentes. Son diferentes, pero el gas licuado de petróleo... Sí, el GLP tiene un contenido diferente. Tiene un contenido diferente. Y además, ¿sabes que un vehículo convertido a gas natural es un vehículo que tiene todos los estándares de seguridad? Sí. Porque por eso es caro, por eso el sistema... Mientras que el GLP lo pone entalado así como un... El tigre le mete el tanque a la casa y vámonos a conchar. Le pone el de la casa, dice, déjame quitarle la estufa para meterlo en el carro para ir a la... Es así, nuestro chofer... O lo carga de respuesta. Sí, no, lo carga de respuesta. Le dicen a la mujer, déjame ir a hacer la primera vuelta y vuelvo ahorita con el dinero. Con el dinero y con el gas. Claro, es así, préstame, tú cocina ahora para los muchachos. Y salen a conchar y vienen las primeras dos vueltas y llevan el tanque a la casa. Muy bien, pero yo creo que ustedes, cuando digo ustedes, y pienso que el Estado tiene que estar muy atento a eso, regular eso, sin el abuso de los miembros de la DGC, obviamente. Digo sin el abuso porque se deben casos y casos. Yo creo que el Estado tiene que estar muy atento y los organismos, los gremios choferiles tienen que estar muy atentos también a la calidad de equipos y del estado del equipo en que funcionan esos vehículos. Yo hacía una anécdota ahorita, se la compartía a Geraldino y a Laura, que llegó un individuo al parqueo de donde vivo con una camioneta que tenía un cilindro de gas y de repente se desmonta, fue a llevar algo, se desmonta, dejé el vehículo encendido y ese Dora Gas subió a mi galería y para mí era en la casa, exalté, me fui a la cocina y vi que no era allá y de repente me doy cuenta que precisamente ese vehículo es que está emanando el gas. Eso sucede a diario en nuestras calles. Pero eso es lo que digo, hay que tomar controles. Sí, sí, realmente nosotros hemos estado trabajando, concientizando, incluso de la mano con los bomberos y defensa civil quienes nos dieron charla sobre esto y hemos tratado de mejorar con el tiempo. Pero usted sabe que no es fácil, estamos hablando casi de un millón de transportistas que hay en República Dominicana y ustedes saben que no existe, bueno, aunque existe la norma, pero poca gente la cumple. Quiere decir que si usted quiere salir a conchar en un carro, usted le monta un serenoide de eso, le monta un tanque de gas, se fue por ahí y nadie le pregunta que para dónde usted va con ese equipo montado caseramente. Es la realidad y por eso hemos dicho que incluso que este país no está preparado para tener nuevos combustibles junto en una estación, más por esa situación, porque cualquier chofer de esto, quizás con un equipo montado caseramente, va a echar combustible y se despega la manguera y se despega una cosa y hay incendio ahí mismo. O sea, ustedes no se imaginan los incendios que se producen a diario por los equipos montados de mala calidad. ¿El gas propano no se puede soterrar? No, yo veo que siempre se mantiene de manera provincial. Sí, yo entiendo que el país va avanzando, estamos transformando, ahora con la nueva ley 63-17 se ha ido transformando muchas cosas, aspiramos a ser un mejor país en los días por venir, no se está escatimando esfuerzo en esto, se está trabajando cada quien en su área, nosotros como gremialistas estamos trabajando para mejorar en todo lo que podamos nuestra gente para brindarle un servicio de calidad a usted que no está viendo, que paga su pasaje, que no es que usted pide favores para llevarlo a tiempo, para montarlo a tiempo, para montarlo de calidad, para no dejarlo a pie cuando usted más no está esperando, porque a veces yo no comprendo la actitud de algunos de mis colegas que entienden que una protesta es dejando a la gente a pie. Entonces digo, pero es que no entiendo, porque es de eso que tú vives. ¿Cómo vamos a dejar a pie la gente que no paga y que ha sido leal a nuestras instituciones por tantos años? Porque nosotros que tenemos 30 años de servicio en esto, nos damos cuenta que la gente sí ha sido leal a nosotros, pese a todo el maltrato que el sector transporte le ha brindado a la gente, le ha dado, como que la gente se mantiene ahí. Y es por eso que estamos ahora propiciando que haya una rebaja en el precio de los pasajes. Nosotros comenzamos desde ayer martes, 6 de la mañana, a aplicarlo en nuestra ruta, pero más para llamar la atención para que ojalá y otro sector, claro, con el respeto que cada sector, le tenemos a cada sector, su independencia, eso no está en juego. Pero sí tratar de llamar la sensatez para que se pueda producir una rebaja en el precio de los pasajes y que el pueblo dominicano pueda tener un respiro. Yo pienso que una actitud bien positiva de cualquier gremio en este momento, después que hemos tenido tanta rebaja en el precio de los combustibles, cosa que no tenía nosotros bien desesperado por tanto aumento que había, pues justo que la gente entonces reciba una rebaja en el precio de los pasajes, no nada más en los pasajes. Nosotros hablamos con la gente del transporte escolar que pertenecen a CNTU y se va a producir una rebaja en un 6%. Hablamos con los camioncitos que están transportando, la canata familiar, los productos agrícolas que vienen del campo a la ciudad para bajarle un 6% la carga. Hablamos con los taxistas que tenemos, los bravos, con la sirena, lo perón y donde quiera, en la plaza de la salud, para que le bajen la carrera, el modo inicial que se utiliza es 165 pesos, que se baje a 150 pesos. Es decir, que si usted va a tomar un taxi, su modo inicial son 150 pesos. La pequeña ruta que tenemos, porque ustedes saben que somos la tercera fuerza, hay dos fuerzas mayores que este mensaje debe llegarle y que deben hacer. Nosotros queremos también aprovechar para primero solidarizarnos con esa familia que perdieron la vida y otros que se encuentran muy mal de salud, la explosión que pasó en esto y pedirle por favor a la gente que hacer conciencia sobre esto y no utilizarlo como un punto político. El que pueda ayudar, que ayude. El que no pueda ayudar y entienda que lo que va a hablar para venir a distorsionar y a deseparar a la gente, mejor que no digamos nada. Ustedes saben que se están construyendo dos torres, se quieren construir dos torres en la parte este del país y nosotros hemos visto alguna oposición de algunos sectores. Nosotros decimos que los países se desarrollan creciendo hacia arriba. O sea, yo entiendo que verticalmente es como dañamos menos el medio ambiente, preservamos más la playa y generamos más empleo. Yo creo que esa torre que se han propuesto no deberían ser dos torres. Deben seguir haciendo más torres y creciendo hacia arriba. Las ciudades que se han desarrollado, señores, los países que se desarrollan son aquellos que crecen hacia arriba. Nosotros como trabajadores, que tenemos muchos afiliados en la playa, en Macao, en diferentes lugares, pues apelamos a la sensatez de los sectores que quizás están opuestos a esto, a que le pongan esa actitud y que le demos reparto todo a aquellos empresarios turísticos que quieren construir en nuestro país torres y edificios donde alberguen turistas y pudiéramos nosotros entonces estar ocupando menos espacio. Cada vez que usted construye un hotel de mil habitaciones a lo ancho y largo de un territorio, está ocupando más espacio, está dándole menos espacio al medio ambiente, a que siembren árboles. Pero si usted construye torres, queda más espacio abierto, donde podemos nosotros aprovechar para la diversión y preservar el medio ambiente, que es un punto muy importante. A propósito de que el CODIA hoy se pronunció en esto, pues estamos dándole el respaldo a que se construya. No sé quiénes son los dueños, pero el que lo está haciendo, yo creo que es una... no merece una opinión muy positiva, porque tenemos que estar con lo positivo, aunque a veces entendamos que afecte, interese a alguien, pero yo creo que la cosa buena hay que apoyarla. Y todo lo que tenga que ver con el desarrollo del país y hacer la cosa bien hecha, tenemos que apoyarlo. Nosotros hemos creado una fuente de empleo, aquellas personas que tienen de 50 a 65 años, que quizás pensaban que ya no iban a ser tocados para una plaza de empleo, y son esas señoras que ya tienen esa edad, que pueden tener una paleta de stop frente a los colegios, para que los niños puedan pasar y los vehículos se detengan, y ahí tenerle un nicho de empleo a esa gente, que se encontraron abandonados. En esto estamos trabajando y queremos llevar este proyecto de educación, para que educación pueda nombrar a esta gente, a estas personas mayores, que están quizás en la casa esperando que un nieto, que un hijo le dé algo para su medicina, a veces para jugar su numerito, para comprar sus alimentos. Yo creo que se lo pueden ganar con mucha dignidad, y yo pienso que esa campaña que tenemos, que se llama Los 65 Puedos, pues ahí cabe muy bien que se tome en cuenta, por parte del gobierno central y de empresas privadas también, nuestros viejitos, nuestros ancianos mayores, que tienen de 50 a 65 años, pueden servirnos, señores, en otros países, esa gente tiene un, tienen una chaqueta lumínica y tienen su letrero de stop, que la gente se para, que los niños cruzan, además tienen una figura paternal que puede ayudar en esto. William, se nos acabó el tiempo. Así es. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Muy amable. Muchas gracias. William Pérez Figuereo, presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados. Señoras y señores, así terminamos por el día de hoy en Matinal. Gracias. Gracias. Gracias.